El matrimonio inesperado de Yildiz y Dogan sorprendió a todos. Dogan se sintió obligado a hacerle una declaración a Ender. Asimismo, Yildiz le contó todo a Ender. Aunque Ender dice que entiende a Yildiz, la situación no era así en absoluto. Ender era hostil con Yildiz y Dogan debido a este matrimonio. Aunque Kumru fue a pedirle cuentas a Sagatai, no pudo encontrar lo que quería. Una nueva actriz se unirá a la serie, Ezeirtem se unirá a la serie como amiga de Kumru. Ender ofrecerá una sociedad a Sagatai. Ender lo hará en un matrimonio de choque, no solo en una sociedad. Sagatai y Ender se van a casar. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.